¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y pues ahorita mismo nos encontramos ahora sí que super express acá en Motor Park aquí en mi ciudad que es pues básicamente en pocas palabras, venimos a un evento de Jeep así que acompáñenme a ver esto. Pues ya nos encontramos acá en el Motor Park, ese se llama este lugar, yo nunca había venido y pues chequense con estas dos bellezas estamos acá enfrente más la que está allá, venimos a hacer una mini experiencia off-road de acá a probar como que estas camionetas demo para ver qué tal están así que pues me invitaron, soy súper improvisado, me dijo mi compañero oye estamos grabando acá ¿te avientas? yo sin pensarlo me avienté, agarré mi carro, llaves y boom vamonos así que comencemos con esta gran experiencia. Esta frase es fuerte para que vean, esta frase es lo que nos motiva a seguir acá adelante. No manches, está nada de que toque la parte de dos bellezas. Si, no te dudes. Si, no te dudes. Pues ahora nos estamos dirigiendo Justamente directo para Bacalá Para hacer otras tomas de las camionetas Aquí las tenemos, chequense esto Tenemos este La compas, la wangler que apareció en el video De que yo grabé la otra vez Y atrás tenemos una gran Cherokee Versión límite si no me equivoco Así que pues aquí estamos Así que seguimos con esto Todavía falta un poco más para que termine Pero estamos con toda la actitud Así que acompañan para seguir viendo esto Ah y por cierto, lo más loco Estoy lleno con mi auto Que es básicamente un auto para calle Y lo estoy usando para así Ya te agarramos en caravana Toda la onda es otra onda Así que síganme acompañando Viendo este video Pues aquí seguimos todavía Llegamos a la Laguna de Bacalar Vamos a ver si un Ahora sí que un nombre Que acabamos de conocer Que es Jipero De corazón Por lo que vemos Pues vamos a decir Nos acompaña para unos lugares Unas grutas Para que sea todavía más chingual Aquí la experiencia Pero mientras Chequense esta vista que tenemos Aquí tenemos lo que Para los que no son de acá Esta es la Laguna de Bacalar Que se encuentra A aproximadamente A 30 50 kilómetros de Chetumal Esta es una pequeña pared Porque está enorme Chequense la hermosura De este lugar O sea, todo rústico Pero de una forma increíble Nunca viven acá Este lugar se llama Mezcalito Tiene un pequeño bar Y todo Y ahí creo que hay como cabañas O algo así Pero está increíble Aquí ya tenemos la bajada Como les mostré Y pues Unos pequeños juguetes Para divertirse en el agua Pero ahorita Eso no es lo principal Ya que lo que vamos a hacer Es ir a GPR Off-road O como quieran decirlo Así que esperemos Que si se arme todo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí seguimos Ahorita Como les había comentado hace ratos Que íbamos a ver Si era un lugar de agua Y todo eso Ya no se pudo Ya que pues El que nos iba a llevar Tuvo un compromiso Y pues ya no se pudo Ir hasta ahí Donde nos iba a llevar Que era un lugar Así como para meter Ya las jeeps en el agua Bueno No toda Solo la Wangler Pero pues aquí seguimos En una gruta Que va A un balneario Que se llama Tzaká Aquí en nuestra Igual Donde estábamos En Bacalar Y pues ya estamos En la recta final Estamos preparando Las jeeps Para unas fotos Y pues a ver Que tal salen Hoy vamos a subir La jeep Para unas fotos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya estamos ya de regreso en nuestra bella ciudad de Chepumán. Porque pues hasta aquí llegó todo. Como ven, hubo de todo. Agua, lodo, tierra, lluvia, de todo. Una increíble experiencia que la verdad a mí me encantó. Y recuerden que habrán videos así y aún más. Así que no olviden suscribirse a este canal, darle like al video. Decirle qué les gustó, qué no les gustó, qué más quieren ver. Y pues sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.